¡Suscríbete al canal! Gracias por darnos el apoyo, el cariño y sobre todo el respaldo a lo largo ya de estos dos años de este proyecto que indiscutiblemente ha creado en el gusto popular. Gracias de todo corazón. Hoy, sin temor a equivocarme, voy a tener la oportunidad de hablar, de conversar, no realizamos entrevistas sino conversatorios, con personas que desde mi punto de vista asumen un rol de importancia dentro de las comunidades, dentro específicamente de las redes sociales. Y ella tiene un nicho muy importante que a través del tiempo ha cuidado y ha crecido con inteligencia, con respeto, pero sobre todo con carácter. Soy Adalberto Crespo y hoy voy a tener una conversación muy hermosa con Lili Payans. ¡Hola! ¡Qué linda! Constancia, constancia. ¡Bienvenida! Yo estoy feliz de tenerte acá. Siento que nos debíamos esta conversación, pero el tiempo de Dios es propicio. Sí, hace mucho, pero este es el momento perfecto. Y a ti te está yendo muy bien. Yo siento que este es tu mejor momento. Yo también. La maternidad me ha traído demasiado. Dicen que un bebé es una bendición. Ahí me llego doble porque tengo dos. ¿Dos? Tú sabes que yo llevo mucho siguiéndote en las redes sociales y yo no sé por qué, porque yo tengo una mala costumbre, y ya lo he dicho públicamente, que yo idealizo la vida de los demás. Y en ningún momento como que yo te imaginé siendo madre. ¿Tú lo estabas buscando o llegó de manera sorpresiva? No, yo lo busqué. Yo tenía mucho tiempo buscándolo. Yo a mí desde siempre, todo el que me conoce de cerca, porque tú me conoces de cerca y es muy diferente a lo que tú ves. Correcto. Yo me veo como ingreída, como muy, nada que ver. Entonces, sí, a mí me encantaban los niños. Yo hasta me hice una prueba pensando que no era fértil. Y lloré llamando a mi esposo, llora, 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 llora. Pero me salió muy negativo. Los resultados salieron sumamente negativos y yo estaba embarazada. ¡Wow! Ya, imagínate. Cógelo por ahí. Obviamente vamos a hablar de la maternidad, porque sí cambia por completo. Tengo amistades que recientemente son madres y su vida cambia por completo. Su vida gira alrededor de sus hijos. Pero tú me diste pie a una siguiente pregunta que no lo digo yo, pero la gente piensa que tú eres media altanera, eres muy creída, arrogante. Yo siento que es mi físico el que vende eso y yo no tengo control sobre eso. Ahora, por eso yo soy de las que dicen que yo no creo en las vibras. La gente dice, yo soy muy de vibras. Si yo vibro contigo, yo sé más de dar la oportunidad a la gente, a cómo se comporta, a cómo es. Así, yo sé si tú me caes o no me caes, si llevamos o no llevamos, porque la vibra te puedo decir, yo me posento aquí y dice, ya me vibra malísimo. Y es porque yo aparento eso. Pero ahora que tú y yo hablamos, conversamos, compartimos, dicen no. Te ha traído problemas tener esa apariencia, porque también a veces, y yo reitero que te doy seguimiento, tú da una forma, no es lo que tú dices, sino cómo tú lo dices. Entonces, puede ser que tú digas, hola, cómo tú estás, y no sé si en algún momento en tu vida personal o profesional, esa forma tan contestataria, tan segura, ¿te ha traído problemas? En ambos. Yo tengo una amiga que es, me hizo muy amiga de ella, una chica que me maquillé, se llama Daniela, no sé si tú sabes quién es. Sí, sí, claro. Claro. Su mamá me decía, mira, Lili, cuando yo te veía al principio, decía, es que ella no, será verdad, ella será real que ella habla así. Y ella será como una persona, ¿cómo se dice? Auténtica. Porque ella se ve como que ella está fingiendo, hablando, y cuando ella me conoce a esa mujer, ella dice que yo soy la única amiga de su hija. No, y realmente, yo. Ella me ama, me dice, yo te amo, es que tú eres demasiado, tú eres muy humana. Yo no corroboro en esa parte, porque a pesar de que tú tienes una forma muy autoritaria de hablar, pero sí eres auténtica. Porque la autintensidad, ay, mi amor, la autintensidad, la autintensidad se ve de manera muy fácil, y tú lo eres, y tú tienes una, y yo sí soy de vibra, y yo como que desde que te conocí dije, ella tiene una vibra muy bonita, muy diferente, pero esa forma de ella hablar, en vez de sumarle en algún momento puede que le reste, incluso hasta para las marcas. Sí, no, yo tengo muchas amistades que me han dicho, Lili, yo te veía de lejos y decía, no la soporto. Es que tú te ves difícil de convivir. De dejar, de tratar. Sí, yo no, nada que ver. Y obviamente, yo no conozco a Lili ya de una forma tan cercana, sino porque le doy seguimiento a través de las redes sociales, y tú has creado una comunidad muy grandiosa que te apoya, te respalda, y la gente ve las redes sociales como algo muy fácil y es muy complicado. Es un trabajo 24-7. Mantenerse, mantener esa comunicación con los seguidores, tener y crear contenido. La gente ve un video de un minuto y piensa que fue un minuto que tú lo hiciste, pero no ven el trabajazo que hay detrás. Detrás de cámara. ¿Cómo llega esa fascinación y esa conexión con el público a través de las redes? Constancia. Y que tú no te creas que tú un DM y le voy a responder al público. Respóndele personal, porque a ti te gusta que te respondan. Tú tienes que tratar como a ti te gusta que te traten. Entonces, yo hago eso. A mí me gusta que cuando yo le escribo a alguien, me conteste. A mi seguidora, yo le tuve ese DM y cuando no hay casi mensajes recibidos como sin leer, yo acto ahí. Yo vivo ahí, respondiéndole ahí. Me mandan muchas cosas personales, me siento y hablo con ellas. Como que somos amigas. Y tú sabes que yo siento que gran parte de tu éxito es que tú siempre te has mostrado de una forma real. Tal cual. Quienes te siguen y quienes no, le invito a que lo hagan. Si le dan para abajo, no sé si tú eres de la que borra o archiva. Tú has pasado por varias facetas en tu vida personal y todas, gracias a Dios, vuelvo y toca madera, has sido exitosa. O sea, porque tú empezaste como con una tienda de ropa deportiva, luego fuiste, era muy fitness, o sea, tenías un cuerpazo que lo tienes todavía, tenías cuadrito, luego era muy megadiva, ahora es la faceta de madre. Pero algo que tienen en conjunto, en común todas esas facetas, es justamente el apoyo de la gente y conectan mucho contigo. Pero lo que más ha conectado, que yo me quedo impresionada, es la maternidad. Es una cosa que yo no sé de que la gente conectaba tanto con el tema maternidad. Yo hago un contenido de fashion, que era lo que yo del inicio hacía, y hago un contenido de maternidad, y de maternidad deben de más. Y yo vi una muchacha que dijo una vez, no, porque hay gente que liga a los hijos con las redes, tú tienes que ligar tu vida y ver qué tu nicho te está pidiendo. A mí me piden maternidad. La mínima cosa de las niñas, a mí me la piden. Y tienen un engagement que yo me quedo... ¿No te da miedo perder esa privacidad en algún momento, dándole oportunidad al público que tenga tanta autoridad dentro de tu vida privada? Mira, yo tengo muchos años en las redes, y yo sé medir lo que quiero mostrar a lo que yo quiero que se meta. Interesante. Sí. Yo comencé en el 2012. Yo tengo demasiado en esto. O sea, yo comencé en YouTube. O sea, que tú has visto mucha gente entrar y salir de este mundo. Y yo no lo hice porque... Esto está de moda, vamos a hacerlo. No, yo me preparé. Yo hice marketing digital, mercadeo de moda, chabón, casa de campo. Yo me fui un verano para allá, yo me preparé. Las redes no estaban ni siquiera de moda. Y yo le veía futuro a esto. Porque yo vengo desde MySpace, Hi-Fi, usándola. Pero ya que me apasionara así, yo le dije, aquí hay futuro. Y yo me preparé. Y tú diste... Yo sé que en este momento hay muchas jóvenes, y no solamente chicas, sino también chicos. Y diste un tip muy importante. Tú te preparaste. Sí. Que si mañana las redes no están, tú no dependes únicamente de las redes. Porque hay algo dentro de ti, específicamente acá, y es preparación. Y eso es interesantísimo. O sea, que muchas personas ven las redes sociales como algo banal. Y ok, cada quien lo ve de una forma diferente. Hay muchas personas haciendo el intento de crear un contenido bonito, pero lastimosamente no tienen preparación. Por lo tanto, el resultado final no es bueno. No llega a nada. Y es que no se preparan. Pero te digo, mira, yo lo hice más que yo... Yo dije, tiene futuro y yo quiero enseñar. Yo hacía embroider. No sé si tú sabes lo que es areticos personalizados. Que es un arete. Yo duraba ocho horas haciéndolo. Yo amanecía de pito a pito. Y decía, este es un curso costoso. Déjame enseñarlo en YouTube cómo se hace. Y eso, malísimo yo grababa. Yo hablaba malísimo, editaba malísimo. Y yo lo subía así. Muchísimo vio en YouTube. Y así yo fui conectando. Enseñándole todos los cursitos que yo hacía, yo lo enseñaba en YouTube. Para la que no tiene oportunidades, de pagarlo. Y decía dónde vendía los materiales. Así fue que yo inicié. La gente ve el resultado final y no lo culpo. Porque nosotros solamente vamos a una obra de teatro. Nos sentamos y vemos dos horas, una hora y media. Pero esos actores tienen incluso a veces hasta dos años preparándose. Y ensayándose. Sí, entonces ahora mismo nosotros estamos viendo quizás el resultado final de Lili. Pero hay un proceso que te llevó a donde tú estás ahora. O sea, hay un proceso que te construyó como persona y como ser humano. Tú siempre quizás soñaste que te iba a ir por la parte creativa. O cómo tú te imaginabas. Te idealizaba cuando tú estabas niña que ibas a ser grande. Yo siempre supo que iba a ser algo grande. Porque a mí me gusta mucho el arte. Yo vengo de actuación, de ballet, todo eso. Pero cuando yo te digo, comencé a hacer esos talleres, yo decía es que yo no puedo sentarme a trabajar para esto nada más. Yo vi una puerta en YouTube, como algo más allá. Y por eso digo, comencé en YouTube a enseñar. Y ahí ya todo fluyó. Lo demás es historia. Y de verdad que... Pero me preparé, como te dije, fui a Chabón. También fui a la capital. El Chabón de la capital y de la Romana ambos. Y me fui preparando. Yo decía, las redes tienen un poder grande. Y todavía, en 2023, ahora es que le faltan las redes. No, ahora que está en su boom. O sea, de tal punto la tecnología está ahora mismo en su boom. Que debemos de tenerle miedo. Porque, de hecho, le estaba hablando con los chicos. En la parte comunicacional tradicional, dígase a la televisión. Ahora hay unos robots que están asumiendo el rol de periodismo. Pero de 8 billones de gente que hay en el mundo. Solamente 3 y pico usan redes sociales. Imagínate cuando se maximice esa potencia para tu vida. Nada más hay que prepararse. Sí, exactamente. No es que lo haga por hacerlo. Pero para eso, porque cualquier cosa te va a virar. Pero ya a la larga es lo que importa. Has mencionado de manera reiterada la palabra preparación. Es importantísima. Tú te preparaste para ser madre a pesar de que quería hacerlo. Nadie se prepara para eso. Porque yo puedo coger un taller contigo en base a tu experiencia. Pero que cada niño es diferente. Yo tengo 2 y las 2 son totalmente diferentes. La primera no me dormía. La segunda me dormía toda la noche. Eso tú te preparas ya cuando tú la tienes. La experiencia con ella y del día a día. Pero no algo como que, ay, yo me voy a preparar para... No. Vamos a hablar de algo que puede ser banal, pero no lo es. La autoestima es algo muy... Es una bola muy grande, por así llamarla. Y esa autoestima se va construyendo a través del tiempo. Y hay varios elementos que forman parte de esa bola. Y la parte física no es banal. Forma parte de la autoestima. Porque si tú físicamente no te sientes bien, esa autoestima se va a ver lacerada. Tú sigues bella. De verdad, cuando llegaste te pregunté, y lo hago públicamente, te sometiste a un proceso y tú me dices, no, yo estoy recién parido, muchacho. Pero realmente tú tenías un cuerpo que para la belleza tradicional mental que uno idealiza, tú eras de esa media de 90, de 90, de 90, un prototipo Miss. Entonces, con la llegada de tus niñas, tú sigues bella y espectacular. Pero el cuerpo, obviamente, sufre modificaciones, a pesar de que sigues muy bonita. ¿En algún momento te laceró un poquito ver ese cambio y ver como que, conchale, yo no estaba así? Te soy sincera. Yo siento que aparte de la autoestima que tú trabajas, porque es algo muy de uno, influye mucho en tu pareja. Yo nunca sentí rechazo. Yo me disfruté de toda mi etapa. Yo en el embarazo comía lo que quisiera. Gracias a esto me salieron estrías, que eso también influye mucho. ¿No te sale estrías? O sea, que tú eres bendita. Solamente aquí. Y tú me ves mi abdomen. Y tú hiciste barriga grande. Grandota. Tú me ves mi abdomen y tú dices, Lili, tú no... Nada. Entonces, yo cuando di a luz, que me vi como con una barriguita, subí a simular redes sociales. Lo primero del otro día, una persona me comentaba, te dejaron un bebé adentro, te dejaron un bebé adentro. Mira. ¿Y eso no te afectó? Eso es lo que me dio risa. Emocionalmente. Porque yo lo que dije, vienes de una frustración, no sé de qué parte, o sea, no lo has vivido, pero son etapas que se viven. Experiencias que tú tienes que disfrutar, tu cuerpo se adapte, que tu cuerpo vaya procesando eso, de que tú estabas en embarazo, ahora tienes que ir... Y que son mujeres igual que tú, entonces. A los 10 días, yo estaba seca. Y eso y otro video, yo me sacaron el bebé de adentro. Pero yo creo que yo he rebajado, yo quedé más flaca cuando yo di a luz, que es como ella estaba antes de estar embarazada. Yo estoy de 127 años. ¿Tú hice el seno? A las dos. Yo dejé el seno hace un mes, y di dos años y tres meses de seno. Que también hay que normalizarlo. Las mujeres deben de saber que, aparte de que crean una conexión muy bonita con su hijo, te ayuda muchísimo porque quemas muchísimas calorías. Es que el metabolismo se te pone muy rápido. Mientras el metabolismo está más rápido, tú quemas más calorías, estás más flaca. Entonces, yo creo que me disfruté tantas etapas, que yo no le daba a mente si yo estaba gorda y yo estaba flaca y tenía estrías y no tenía nada. Yo simplemente la disfruté. Yo creo que por eso, como que todo volvió a su normalidad rápido. Otro aprendizaje, aparte de la preparación, vivir y quemar las etapas. Sí. Porque si tú no vives y quemas las etapas, te vas a quedar condenado siempre en un solo mundo. No, y que te vas a asopcionar tanto que tu cuerpo, tú sabes que el cuerpo es la mente. La mente es muy poderosa. Si tú atraes todo, tú la atraes de manera... Yo puedo querer un reloj. Y si ya hay un por ciento de mi mente que dice que ese reloj no es para mí, no me va a llegar a que el 99% diga que sí. Yo tengo que enfocarme que yo quiero eso y que eso va a venir ya, sin obsesionarme. Y cada proceso, esperar. Hay que esperar. La gente no vive nada. Tuve que estar embarazada. ¿Cómo yo voy a quedar con...? Mucha gente me escribe, ¿y cómo tú te haces? Porque yo estoy frustrada de cómo yo voy a quedar cuando yo dé la luz. Y yo, vívete las etapas. Espera, sé paciente. Disfruta tu bebé, olvídate de ti, enfócate en tu bebé. O sea, a mí me escribían, yo así con la niña, meses, meses, que yo estaba descuidada, que yo estaba fea, que yo no soy a Lili de antes. Pero tú la subías, porque tú te subías con una cola y tú le decías, te deflecara. Y lo que pasa es que para mí, mi hija es prioridad ahora mismo. Cuando yo le cojo el... ¿Cómo se dice? Cuando tú haces algo, cuando yo le coja... Cuando tú coges el piso. Cuando yo le coja el control de la maternidad, yo voy a estar bien. Y mírame ya. O sea, yo tengo otro bebé y mírame, yo ando bien. Y te voy a decir la verdad, es algo que nunca se termina, porque tú... Por ejemplo, tú eres una persona adulta y todavía tú sigues siendo como que la niña de tu mamá, los padres nunca sueltan a los hijos. O sea, que tú nunca vas a coger el piso, porque la maternidad, a pesar de que tu hijo tenga 20 años, es un proceso largo, es un proceso largo. Es que solo la madre entiende el amor que un padre siente. Cuando yo di a Luz, yo dije, yo no amo a mami ni la mitad de lo que mami me ama. Porque yo sé que mi hija no me va a amar la mitad de lo que yo la amo. Es demasiado el amor que un padre siente por un hijo. No se compara lo que uno siente. Y es evidente, porque de verdad, dentro de mi mentalidad, obviamente yo no fórmulo preguntas, ya ustedes se lo saben, es algo orgánico. Pero yo tenía como que me quería enfocar un poquito más por la parte como de redes, moda. Y es increíble cómo la comunicación ha fluido de manera natural, pero hablando de la maternidad. Y es algo que te apasiona mucho. Y mira cómo ese nicho que estaba descuidado, aunque yo siento como que ya hay muchas mujeres que se dedican a las redes, que dicen, mira, este es un nicho bueno, económicamente, vamos para allá. Económicamente más bueno. De más, mira, te voy a aclarar sinceramente. Es el mes de julio, el mes pasado, yo vine para acá. Fue como sorpresa, todo preparado. Y mi esposo me dice, ya tú sabes, hace campaña, nada más te queda un mes. Yo tengo una pompa que se llama MomCouse, no sé si la puedo mencionar, ya la mencioné. Sí, dale, no importa. Bueno, son inalámbricas. Y ellos me escribieron a mí en enero para hacer campaña juntos. Me pagaron un post muy bien, me pagaron otro post muy bien. Antes de venir para acá, ellos me dicen, mira, mi amor, yo quiero que me hagas un videíto para el feed. ¿Cuándo tú me cobras? Yo le dije un precio y ellos me dijeron otro. Y dice, perfecto, vamos a darle. Ellos me pusieron como 200 dólares más de lo que yo le dije. Y le puse, ok, vamos a darle. Cuando yo le puse el post, ella me dijo, necesito dos videos más esta misma semana. Yo estaba, era, preparando maleta para venir para acá. ¿Tú me lo puedes hacer? Claro que sí. Me pagaron tres videos ahí mismo. Después me escriben, mira, mamá, necesito otro video y otro en una historia y otro para un giveaway. Ella me pagó cinco videos antes de yo venir. Yo estoy hablando que ella me pagó 670 por cada video. 200 mil pesos antes de venir. Ella me dio una sola marca. Yo creo que quiero tener, dijimos, bueno, voy yo a tenerlo. Y eso es maternidad. O sea, solamente en esa marca. Yo dije, pues no te preocupes, yo la hice. Pero mira qué pasa también, que quizás algunas personas están viendo esto, te está yendo bien en esa parte. Pero es porque tú te identificas con el producto, te gusta el contenido y realmente tú lo consumes. La marca sabe, yo soy muy orgánica. Si yo no consumo el producto, yo no lo puedo recomendar. Porque no sé, va a hablar mal de mí cuando mis seguidores lo prueben. Hasta que yo lo usaba el producto antes de que ellos me contactaran. Y yo le dije a mi esposo, mira qué coincidencia, un producto que ellos consumen, ellos me escriben ellos a mí para que yo les dé publicidad. Y yo lo estaba consumiendo ya. Yo no tenía ni idea de que esa marca me iba a escribir. Y me escribieron por email. Y yo, mira qué coincidencia. Me regalaron esta pomba, que fue un regalo, ni siquiera yo la compré. Yo la estoy usando, ellos me escriben para publicidad y son los que mejoren, me han pagado. Para que tú veas cómo es la vida. Y reitero y conecto esta idea con la anterior. ¿Cómo tú has presentado públicamente cada etapa de tu vida? Todas las etapas de tu vida las has presentado. Es una evolución. Porque hay problemas cuando tú te quedas conectada con la Lili de hace cinco años atrás. Todavía con la Lili de moda. Que no está mal para quien lo hace, si te funciona bien. Pero hasta en eso que te funciona, debe de haber una evolución. Y no es solamente eso. Todas las personas deben evolucionar cada día. Si tú me conociste hace un año, tú no puedes decir, yo conozco a Lili. Porque yo evoluciono cada día. Tú no me puedes decir a mí, yo conozco a Lili porque yo estuve con ella en el colegio. Eso es imposible. Si tú como persona no evolucionas como una empresa, va para descline. Tú no vas para ningún lado. Tú vas a ser una persona fracasada. Tienes que ir evolucionando con todo, con los tiempos, que todo se pone diferente. Se va unificando. Y la evolución es tan importante. No, que todo cambia, 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 cambia. Y cuando fui a conocer a mi suegra, hice una campaña de bebés que me fue muy bien con el pago. Dije, aquí, ¿eh? ¿Para qué yo iba a Dominicana? Sí, fue como que la luz que te dijo, tu lugar está acá. Sí. Y que hay más oportunidades también para mis hijas, muchas más oportunidades. Yo dije, yo me voy a sacrificar todo lo que yo hice porque yo estaba poniendo un negocio aquí cuando salí embarazada. Un negociazo. ¿Y qué pasó? Y tuve que, el local, yo fui con la gente. Yo digo que ese hombre es, para mí, una persona muy bien centrada. Porque él, yo le di el dinero y me devolvió así mi dinero para atrás de la renta. Y me dijo, mira, no hay problema, toma. Porque yo tenía los productos, todo. A mí casi yo perdí ese dinero. O sea, que tú no le tienes miedo a reiniciar y empezar desde cero. No, porque yo tengo preparación. Ni salir de tu zona, o sea, porque tú te reiniciaste, empezaste desde cero, dejaste tu zona de confort, por, te fuiste a un mundo desconocido porque tú ibas a casa de vacaciones. Pero sola también, o sea. Todo el mundo, allá me dice mucho, mi suegra y mi cuñada, que ella me admira mucho. Porque ella dice, tú no tienes una zona de confort, tú te adaptas. Yo nunca te he visto llorar ni quejarte. Tú nada más te adaptas y eso es la cosilla. Pero no todo ha sido bonito porque hay momentos de baja. Mira, yo he tenido colapsos con las niñas. Porque cuando tú estás sola, así que yo me agoto tanto, que ella ya no aguanta y me puso en el trabajo. Mi suegra trabajando, mi cuñada, que yo colapso y digo, mi amor, sal de trabajo porque ya exploté. Y no me gusta transmitir eso a las bebés. ¿Cuál es tu cable de tierra allá? Ese cable, esa persona vitamínica, esa persona que tú recurres. Porque a veces, por ejemplo, ustedes, las personas que toman la decisión de irse fuera del país, dejar su zona de confort, dejar su tierra, dejan los familiares acá, pero no es lo mismo tener a alguien que esté allá. Mi esposo. Mi esposo, o sea, sin él, obviamente nada. Tú sabes que yo siento que es como una incógnita cómo se da la conexión tuya con tu esposo. Siento que la gente no conoce mucho su historia. ¿Cómo tú lo conociste? En el cine. ¿Fue en el cine? Sí. Yo siempre he sabido que en el cine que yo he encontrado mi amor. Mira, yo iba dos veces a la semana, casi todos los jueves al cine sola. Ay, mira, ¿yo voy al cine solo? Yo amaba eso. Mira, acá está eso, yo he dejado de hacer. Voy a decir algo públicamente. Estábamos hablando de cable a tierra, pero mi zona, cuando yo me siento que estoy muy encargado, mentalmente, yo voy al cine solo. Y me iba a las tres, a dos tardes, comenzaba una y salía para la otra. Mentira. Hola, yo me sentaba ahí, todo el mundo, ¿cómo tú haces eso? Y yo, es que eso me relaja, me gusta. Feliz, feliz. Y yo seguí de por el crimen para ir contigo, yo es que sea algo mío, o sea, yo no lo comparto. Entonces, ¿tú lo conociste allá? Entonces, Lola me dice, esa historia, señores, para que se preguntaban cómo era, siempre me lo preguntan, yo nunca lo dije para un video. Es un buen contenido para el tuyo también. Dije que iba a volver para YouTube con ese contenido, pero aquí estamos. Vamos a dejar, ya no lo va a decir, pero aquí va a dejar una cosita, porque después ustedes vayan y lo vean allá, pero cuéntalos todos, mana. Dije una cosita, pero cuéntalos todos. No, en realidad, esa noche yo recuerdo que estaba en el salón, y Lola me dice, tú vas para el cine, y yo, por supuesto, ah, pues le voy a decir fulano que vaya, que viene con un amigo. Era una pareja de ella. Ok. Y yo le dije, ah, no, no hay problema, tú estás agurioso, no sé nada, vamos, dale. Cuando yo llegamos al cine, llega el amigo de nosotros en común, y llega mi esposo. Cuando él llega, yo me volteo, y cuando tú sabes que te voltees, hola, él no dijo hola, él no dijo, ese que está así frisado. Él no habló, él no le salían las palabras. ¿Y tú qué hiciste? ¿Tú lo hacías como qué? Y yo le dije, pero tú eres mudo, muchacho. Lili, un placer. ¿Tú ves que tú eres fuerte también? Ok, oye, tú eres mudo, muchacho, es un placer. Sí, él se quedó frisado, o sea, sin habla. Pero no es fácil, porque ella se está riendo, y tiene una luz en los ojos increíble. Pero yo viéndola, es como que tú eres mudo. Habla. Y le dije, pero tú eres mudo, muchacho, y que habla, dime. Y él así, dice, hola. Él dice que él se quedó flechado, que se amó a primera vista. Y él a mí, para nada me gustaba. ¿Él no te gustaba? No, era una persona que, un conocido más. ¿Y en qué tiempo comenzó como Agustarte? Ya ahí, él estaba muy servicera en el cine. Yo recuerdo que yo fui a comprar una palomita, yo no quería chocolate, y él quería chocolate, y yo no quería chocolate, y él me lo entró a la sal el chocolate. Me lo comí como una tele semana en la nevera. Y ahí comenzamos a hablar, te cambiamos el número, comenzamos a hablar. Pero tú estabas soltera en ese momento. Estaba en, como que mi relación estaba a dejar, y después volvimos. Ok. Sí. Y él estaba igual, como una relación muy tóxica, y después se dejaron, y después volvieron. Pero en ese lapso de que estábamos a dejar los dos, comenzamos a hablar. Ah, pero aparte de lo servicial, ¿qué más? Porque siempre como que tú dices, este es el hombre de mi vida, este es la persona que tenía conmigo. No había nada, ni no tenía nada en común, ni nada. No, como que yo no tenía ese chip, de que ese muchachillo iba a matar. No lo tenía. Oh, my God. Pero mira la conciencia de la vida. Yo le digo a él que tenga mucho cuidado con lo que él dice. Todas las cosas que él dice, él la trae y se le dan. Él le dijo al amigo de él cuando estaba en mi Instagram, obviamente me ha visto. Él dijo, mira, esa va a ser mi esposa. Le dijo a nuestro amigo en común. Y que mira, es que ella va a ser mi esposa. Y cuando él me vio, no le sale la habla. Wow. Ahora bien, hay un dato que quizás, yo sé que todas las personas, bueno, no todas las personas que están disfrutando de esta conversación, saben, pero tu esposo es meguizo. Sí. ¿Y cómo es tener, yo siempre he tenido esa inquietud. Gemelo. Él es gemelo. Gemelo. ¿Cómo es tener una relación con una persona que es gemela, que tiene una persona físicamente muy parecida? Tú, si tú lo vieras en persona, tú te das cuenta que hay diferencia. Y ellos son muy diferentes en todo. O sea, que es uno bueno y uno malo. Ajá. Dicen que el mío es el malo. Ajá, 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 ajá. Cógelo por ahí. El tuyo fue el bellaco. El mío es, de todas las historias de travesuras, de todo eso, el mío es el que hace lo malo. El que hace lo malo. El que hace lo malo. Lo malo, lo negativo. Ya cógelo por ahí. Pero mira qué bien. Tú sabes que realmente físicamente no tienen un parecido tan grande, pero sí, obviamente. Tú lo ves y tú no lo sabes distinguir. ¿El otro es casado? Sí. Y tú nunca le has preguntado. ¿Tú nunca te cambiaste con él? Ellos sí, hacen todo eso. ¿Pero contigo? No, no, no. Conmigo. Porque era imposible. O sea, yo lo reconozco hasta en foto. Pero ellos sí. Ellos dicen que tenían que haber mujeres. Iban para un solo lado, los dos, las mismas. Y la tipa sabía. Y a veces la tipa no quería. Y ellas dicen que voy al baño y cambiaban. Tremendo. No me llaman. Tienen historias. Siendo como esto. Porque obviamente cada persona tiene una faceta y un rol completamente diferente. Tú lo conoces siendo tu esposo, obviamente. Y ahora como padre. ¿Cómo es él como padre? ¿Te gusta, te sientes a gusto con el padre que escogiste para tus hijas? 100 de 100. Sin temor a equivocarme. Yo decía. Por eso digo que yo creo mucho en la ley de atracción. Y tú te enamoras todavía. Claro. Tú estás como oficiadita. Él lo es todo. Nunca me ha dado un dolor de cabeza. No. Mira. Yo decía que yo quería un hombre sin hijos. Que yo no quería tener hombres que tuvieran hijos. Porque yo quería que tuviera como yo la experiencia de desero. Y él no tiene más hijos. Y él quería un bebé. Ya lo estaba buscando igual que yo. O sea, vimos dos personas que queríamos los mismos. Y clickeamos mucho por eso. Ambos queríamos lo mismo. Una familia, hijos. Clickeamos por eso. Y tú eres muy familiar también. Sí. Y él ni se diga. No sé si tú te das cuenta. Como yo estoy con mi suegra. Todo es en la casa de mi suegra. Él es muy familiar. Y yo siento que eso ha hecho que nos llevo a un bejón. Él como padre es demasiado. Más que yo. Ella te enamora todavía. No, no, no. Y el amor va cambiando. No, y está bien. El amor va cambiando. Porque el enamoramiento del principio es muy diferente ahora. Si tú te enamoras de una persona, pero tú te enamoras de un padre. Si tú ves cómo eres como padre, tú dices, wow, Lili, usted gana un premio. Haciendo balance de tu vida, ya has pasado por varias etapas, varios procesos. Económicamente, evidentemente, estamos parados. Estamos bien. Nunca es suficiente. Estamos trabajando. Estamos en proceso. Ya tienes tu hogar. No es lo mismo una casa que un hogar. Tienes tu hogar allá. Tienes una pareja. Tienes tu familia en salud. Que eso es lo más importante. Gracias a papá Dios. Eso es lo que más yo digo. Salud y sabiduría. ¿Qué te falta? No te voy a decir que me falta. Pero sí como persona, uno tiene muchas metas por cumplir. Y yo era una chica que tenía una empresa. Entonces, yo lo dejé todo a un lado por mis hijas. Ya cuando ella esté más grande, yo sí quiero volver a retomar, vender ropa, hacer negocios. Tú estás priorizando tu maternidad, que para ti es lo importante. Y de verdad te felicito. Y en Estados Unidos es muy difícil tú dejar a un niño así. Tú conocer a una persona de confianza no es fácil. Entonces, yo no sé delegar con mis hijas. Cuando yo di a luz, yo no dejaba que nadie bajara la escalera con mi bebé. Porque yo sentía que alguien se le podía caer. Y yo sé lo que me costó ser madre. Yo perdí dos embarazos. Yo sé lo que me costó ser madre. ¡Wow! Entonces, yo no dejaba que nadie bajara la escalera con ella. Yo no dejaba que nadie la bañara. Era todo. Yo no sé delegar. Y esta todavía, la grande tiene dos años, tres meses. La chiquita va para diez meses. Y yo no sé delegar mucho con mis hijas. Ellas lloran y tú me veas ahí. O sea, no. ¿No hay celos de la grande con la pequeña? ¿O cómo has trabajado eso? No, no, no. Todo el mundo me decía, cuidado que me hace celosa. Yo lo que hacía era, la grande yo le había quitado el seno. Cuando la chiquita nació, tenía tres meses sin tomar el seno. ¿Y no retrocedió? Y le comenzaba el seno a la dos. Y una aquí y una aquí. Ya. Tú lo estás diciendo, pero es muy cansón. Es, se llama la instancia at-tandem. Y es lo peor que una mujer puede pasar. Porque cansa en la madrugada. Tú no haces nada. Yo no podía salir sola con mi esposo. Porque me llamaban que la bebé estaba llorando por hambre. Y ella no cogía el liberón. La grande tiene dos años y tres meses. Y me dijo, no teta, no milk. Ella no ha vuelto a beber leche. Porque yo se la quité a las dos. La bebé toma el liberón ahora. Ahora bien, cuando tú, que tú has aprendido realmente que uno para poder hablar de esto tiene que vivirlo en carne propia. Y la gente lo ve muy lindo. Ay, mamá. Pero es muy difícil, de verdad. Y he aprendido después que mis hermanas, mi hermana específicamente, algunas amistades muy cercanas y he visto lo desgastante que es, lo difícil que es ser mamá. Y de verdad que hago ovación y aplaudo. Y uno aprende a valorar más a sus propias madres cuando ve que se pasa tanto trabajo para poder sacar un hijo hacia adelante. Ahora, la Lili Mujer, porque te lo dije ahorita, llega un momento que las mujeres se olvidan por completo de que son mujeres. Se enfoca tanto en su rol de madre. ¿Cómo haces tú para estar o salir de manera victoriosa en ambas partes? Lili Mujer, Lili Madre. A mí me lo preguntan mucho en las redes. En lo personal, la gente se va a lo personal. Lili, ¿cómo tú haces para tener relaciones con tu pareja? Eso que yo sabía que quería marearlo, pero con dos muchachas, ¿cómo haces eso? Si tú duermes en los cuatro en la misma cama. Las dos niñas duermen contigo, Lili. Tú no entiendes que yo no sé delegar con mis hijas. Yo le dije a mi esposo, las niñas se van cuando se vayan juntas ahora. Mentira. Ya la chiquita, ya ella se voltea y se quita la sábana. Ya ahora se van las dos a su habitación. Por los tores ya no se iban. Ah, no, pues yo voy a hacer ahora, voy a pescar de incógnito, pero ¿cómo sucede la intimidad? Entonces yo le dije a mi amor, tú tienes que entender que tú eres madre, mujer, ama de casa y trabajadora. Yo puedo estar lo más cansada de baratar, eso no importa. Puede ser, la niña a veces duerme en alguna hora a dos de la mañana. Nosotros nos bañamos, dormimos a la niña y hacen a Sara en la cocina, donde sea. Tenemos un colchón este que si lo tiramos en el piso. Es más, en el piso no hay nada. Vamos a darle, pero no lo dejamos de hacer. No nos pasan dos días. Ah, puente de diario. ¿Ustedes dan relaciones, Lili? O diario. Sin exagerar. Te digo por qué. No, te voy a decir por qué. ¡Ay, golesa! No, es que el hombre, el hombre... ¡Cojan notas, mujeres! ¡Eh! Mira, el matrimonio se basa en varias cosas, pero hay cuatro puntos que son muy importantes. ¡Sorpréndeme! ¡Dinero! ¡Dinero! Importantísimo. ¡Señores! El que no está bien económicamente, el amor entra por la puerta y sale por la ventana si hay hambre. ¡Dinero! Yo le estoy amando. ¡Sexo! El hombre, señor, si usted no le da lo que usted le tiene que dar, olvídese que eso no va a estar bien. Hay que darle porque usted también como... ¡El cuerpo necesita! ¡A mí me encanta! ¡Obviamente! Eso es... Importante. Demasiado. Y el respeto. Si tú incluyes a un tercero, tú estás perdiendo a la familia. Porque si hay un tercero ya es... Lo que es de dos no es de tres. O sea, somos tú y yo, somos un team. Para bien o para mal, somos tú y yo. Mi esposa a mí nunca me ha dado insignia de nada y yo tampoco a él. ¿Eres celosa? Me dijiste ahorita que no, pero que no se va a ver segura. No, no, no. ¿Y él? Sí. Hasta con la sombra. Nosotros salimos a la calle y él se molesta hasta si me ven. ¿Y cómo la ha manejado? ¿Qué tú la ves? ¿Y cómo tú ha manejado lo de las reales? Se la voy a tirar. Porque dicen que somos una pareja guau, 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 guau. ¿Popi, guau, guau? ¿Popi, guau, guau? Dicen que él es guau, yo soy muy popi. No sé si tú lo has visto. ¿Y cómo él se ha adaptado a tu mundo? Porque las redes sociales... Y a veces tú tienes que subir cosas como con ropa media sexy. Y él me dice, no, yo, esto es lo mío. Tú te adaptas, tú te adaptas. Entonces yo no dejo que él se meta. Como no le doy ese derecho. ¿En tu casa quién tiene el pantalón, tú o él? Él es bien fuerte, los dos. Pero sí tenemos ese respeto de que esta es tu área y esta es la mía. Como para meternos, lo hablamos. Cada tema se habla. Nosotros nos dejamos de que un piquecito de igualdad, un tema que no se debe hablar, se habla. Y él dice que a él le encanta eso. Porque ya si yo no tengo el carácter, estoy muy enojada para hacerlo frente a frente, te lo escribo, tenemos que hablar de ti de esto. Hablar en el momento es importantísimo. Una cosa que no pueden hacer es hablar ambos enojados. Tienen que esperar que tú te calmes y que yo me calme. Ya te calmaste. Emocionalmente, ¿quién es más inteligente? ¿Tú o él? Yo. Él es muy... ¿Del momento? Mi esposo no es fácil. En ese sentido. Tiene un carácter... No, es que no... Es medio malo. Imagínate tú, el villano. Es fuerte, mi esposo es fuerte. Si él fuera pobre, ¿tú estuvieras con él? Sí. Si cae en un momento, claro que sí. Pobre, pobre no, porque hay mucho tipo de pobre. Eso está en la mente. Él en la mente, él no es nada pobre, es muy inteligente. Pero en el económico, creo que los dos trabajamos mucho y seguimos adelante, ¿no? ¿Cómo debe ser? Bueno, vamos ahora a pasar con la cajita, con algunas preguntas, que yo sé que para allá no hay limitantes. Es el momento donde usted coge y saca a todos los menores de su casa, porque esto se convierte en un sin tabú. Jessica, no escuches esto. Pero antes de... Obviamente, uno se prepara cuando va a tener este tipo de conversación. A mí no me gusta prepararme, me gusta que me sorprendas. Si te das cuenta, a medida que tú vas hablando, yo voy actuando, como yo sé que mucha gente va actuando, como que, wow, qué chulo. Y qué bueno que muchos mitos y tabúes en torno a ti en este momento van a caerse, van a terminar. Me preocupo. Te voy a hacer algunas preguntas que ciertas personas, ciertos seguidores quisieran saber y quizás no tienen la oportunidad de hacerla. Y yo en este momento voy a servir de esa vía comunicacional para responderles a todos ellos. ¿Será que me preocupo? No tanto. Él tiene una cajita. Aquí vamos por ahí. La caja de Pandora, señores. No abran esa caja. Pero esa va más adelante. Es un peligro. Si no, googleenlo. No se puede abrir la caja de Pandora. Tú no vas a responder de manera tan extensa. Ok. Y no puedes pensar mucho. Son preguntas que tú vas a decir en serio, pero se comenta mucho por las calles o por las mismas redes que increíblemente el mundo de las redes sociales hay mucha envidia y mucha tiradera. Ay, Dios mío. Tú tienes amigos de las redes y como que tú tienes la confianza que tú le digas mira, no sé hacer esto, ¿cómo se hace? Sí. Sí. ¿Cuáles son tus amistades de las redes? Bray y Lela. Ay, mi querida Lely y Bray. Los amo a los dos. No, no, no. Bray se llama Bray Meris. Ay, oye, mi amigo, yo estaba diciendo Bray Vago y sí, Bray Vago. Bray Meris. Pero la esposa anda bien montado. Ay, sí, mora, andamos en ese, en alta. Es maravilloso. Es cierto que tú no quieres saber de Yarisa Reyes. Ay, de que de Yarisa Reyes. ¿Cómo que es ella? Ay, mi amiga. ¿Cómo? Es cierto que tú no quieres saber de Yarisa. La de YouTube. Yari, Yari, Yarisa. Muy amiga desde la infancia. Es verdad. Amigas que en diciembre salimos juntas, no nos lo publicamos. Vamos, ella va a mi casa, yo voy a la de ella. Amigas íntimas. No todo se publica. Ya. Yarisa Reyes fue la que fue a mi república. Mi hermana también. Rodríguez. Como amiga de infancia del colegio. Muy amiga. Ciertas personas dicen que tú tenías fama de chapeadora. ¿Tú eres chapeadora? No, more, pero quisiera. ¿Tú nunca chapeaste a nadie? No, no, no. ¿No? Yo siempre he trabajado por lo mío. ¿Qué es cierto que tú llegaste a mantener un novio? Déjame de chapeadora. No. Mira qué contradictorio el mundo de las redes de ser chapeadora a que tú mantenías hombre. Ninguna de las dos señores. No. Ahora, hay que ver que la gente le llama chapeadora porque a mí me puso una de esto y yo trabajo. ¿Quién paga en la casa? ¿Tú o él? Los dos. O sea, que se dividen la cuenta entre los dos. Sí. Los dos pagamos los billes. ¿Tú sabes qué? Él paga uno de los más altos porque la casa es propia. Entonces tenemos que pagar. O sea, que tú a fin de cuentas tú estás chapeando también. No, no, no. Porque yo tengo mi bill y él tiene el de él. Pero, por ejemplo, si hay que dar el botón y me dice, mamá, coge lo que tú quieras. Yo estoy chapeando. Es mi esposo, more. Regalitos. Ah, regalitos baratos, cómodos. Quisiera yo tener esos regalitos. Mi esposo es muy dadivoso. ¿Estarías con una persona que tenga, económicamente sea menos que tú? Sí, tiene de eso de trabajar, sí. De superación. ¿Te ha tocado en algún momento? No. No, realmente no. No te ha tocado. Bueno, vamos a pasar con las preguntitas. Ok, vamos a ver. Yo pensé que hace rato iba a sacar esa caja de pantalón. No, para no habiéndole abierto. Ya tú sabes. Ok. Deja a ver cómo reformula esta pregunta. Ok, voy a utilizar lo que dijimos ahorita. Déjame ver. Yo la quiero ver cómo está, así a cruda. ¿Te gusta que te limpien la hornilla? ¿Qué es la hornilla? ¿Qué diablo es la hornilla? Oh, de todo. Sí. Sí, a mí sí. ¿Te gusta? A mí lo que tú quieras para mí que yo soy tuya. ¿Y te gusta hacerlo? No, depende de lo que... La intimidad no hay límite. ¿Tú no tienes tan buena intimidad? No, nosotros no. 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 A Lili le gusta, le gusta, mi amor, el verso de la hornilla. Todo lo que tú quieras hacer, me tú me das y yo soy tuya. ¡Ella lo mío ya! Todo lo que tú quieras. Están muy sexuales. ¿Has tenido relaciones? Sí. ¿En serio, manas? More, son dos niñas chiquitas, tenemos cuidado para no tener otro. Porque nos gusta practicar mucho. Ay, por ahí no se queda embarazada, lo juro. No, 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 claro que no, pero se practica mucho, señor. Miren. Están diciendo en lo sexual, nos gusta porque... No tiene límites. Ay, mírame. Yo pienso que sí. Somos de pareja jóvenes. Yo pienso que sí, como que tú vas a como que... Ay, no. Yo no me rompo. Ay. Eso no se rompe. Pero para ser popi, mi amor, muy guagua, guagua. Te ha dado mucho. ¿En qué lugar te gustaría tener sexo? En un avión. ¿En un avión? Ay, sí, vamos a tener que tener tan jefe, mi amor. ¿Qué ha sido lo más arriesgado que tú has hecho? No sé, pero donde se dé el deseo y se pueda, se hace. Pero me imagino que tú has hecho muchas cosas raras, lo más raro que tú has hecho. No se me ocurre nada, ¿no? No. Pero no, todo lo que tú quieras y vamos a hacerlo, vamos a buscar la forma. Ok. ¿Cuánto año fue tú? 18. ¿18? O sea, que a tu hora mayor de edad. Sí, se lo dije más o menos de hacerlo. ¡Mentira! ¿Qué tal? ¿Qué tal de mami hoy? No te voy a entregar. Yo le dije, mami, quiero hablar contigo. No te estoy pidiendo permiso. Te estoy avisando por la confianza que tú me has dado. Voy a ser tu directo. Con fulano. ¿Es que diga tu mamá? Seca. Pero muy abierta mentalmente. O sea, que te gustaría que en algún momento faltan muchas cosas. Que bueno, que lo haces de esa manera. ¿Ha sido infiel en algún momento? ¿Tú has pegado cuerno? Sí. Una vez sí. Por eso es que uno mentalmente no puede estar predispuesto a dedicar la respuesta del invitado. Yo le dije que no. ¿Y qué tal la experiencia? Yo lo dije. ¿Es que tú no tienes secreto, Lili? Yo te lo dije. Dios mío. Vamos a sentarnos a hablar, ven. ¿Y te perdonó? Me pidió que nos casáramos. O sea, ¿qué fue? ¿Es que tú le pegaste cuernos? No. No. ¡Ah! ¡Mello, cuainero! No. ¡No! No. No, no, para nada. Mi esposo es demasiado. ¿Y está, mi amor? Deberás ser celosa, mana. No, no, no. Es que todo depende. Los celos son, si tú me das razón. ¿Tú has hecho trío? No. ¿Te han invitado a que lo hagas? No. ¿Te gustaría? No. ¿No te llamaron la atención? Yo soy monógama, tú y yo, no tercero. ¿Y las mujeres cómo van, te enamoran? Si supieras que... Yo siento que tu belleza es muy atractiva para las mujeres, para las lesbianas. Sí, me han enamorado desde el colegio. Yo hice una vez algo, mira. O sea, que antes había un tabú con los gays. Y teníamos una compañera que era lesbiana. Y mi mejor amiga y yo le dijimos que éramos lesbianas para que ella no confesara que era lesbiana. Y ella dice, que desea un beso. No, te vamos a traer una foto mañana, amor. ¿Tú quieres saber qué pasó con eso? Nosotros fuimos a la casa, le quedaron una foto besando. Yo dormí en su casa, fue un sleepover. Y yo fui a dormir a su casa. Cuando tiramos la foto, para enseñarles a la amiga de nosotros en el colegio, la mamá la encontró en la madrugada. Todavía yo no puedo ver la cara de esa mujer porque no somos lesbianas, era un relajo. Y fue con una foto bien finita, como que no se le... ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué edad tú tenías? Yo estaba en el colegio, ya en cuarto de bachiller. O sea, tú estabas muriendo, te imagino. Nosotras encontrando por la cara. Porque ella dejó el teléfono cargando en la sala, la mamá fue a agarrar el teléfono y no sé cómo era, yo fui para la foto. Hay que tener privacidad, señores. Hay que respetar la privacidad de los hijos. Esa vaina no contó a nosotras porque yo creo que yo no volví a esa casa jamás. Yo no, no. Por estar relajando. Por ahí no hay más, mi amor, dime. Claro que da uno, mi amor. Ah, por esa cara. Tú tienes como poca experiencia sacándola. ¿Y tú crees? Ok. Hay data fácil, ¿por qué tú terminaste con tu última pareja? Porque tenía hijo y yo quería una persona que no tuviera hijo. Tú eras como de decisiones fuertes, o sea, lo que tú dices es eso. Sí, te digo, y lo que comenzamos a hacer, yo se lo dije. Yo amo hasta que llegue el indicado. Yo no quiero una relación. Yo me quiero casar con una persona sin hijo. Y yo la traje y ahí está. Y ahí está y lo lograste y vas a seguir trabajando para eso. Debo decirte de manera personal que ya tengo tres años dándote seguimiento en las redes sociales, que es muy bonito la comunidad que has creado. Es muy bonito el trabajo que haces porque es un trabajo. Aquí en la República Dominicana las personas no ven las redes sociales como un trabajo. Y tú obviamente lo viviste en carne propia. Te fuiste para los Estados Unidos y hoy, gracias a Dios, vive de las redes, que es una pasión. Te invito a que sigas haciendo lo que te llena como ser humano. Te felicito por la excelente madre que eres. Gracias. Dios premia a las mujeres que son entregadas con sus hijas y eres el vivo ejemplo de esto. Te deseo de todo corazón que tu familia siga creciendo. Es una mujer súper familiar y hace como un año y pico largo pasó un suceso en tu familia con una de tus hermanas y fue muy bonito ver una entregada que tú estabas. Tu éxito ha recaído en lo leal que eres, en lo clara que eres y sobre todo humilde. Tienes una personalidad media, pero eso es una carátula. Lo bonito es lo que está dentro de ese CD y es un gran corazón. Te felicito, sigue trabajando, que sigas creciendo personalmente, espiritualmente, que es importantísimo, que tengas mucha paz y que siga llegando mucho dinero a tu vida. Bendiciones, mi amor. Gracias. Siempre finalizo con un mensaje porque me gusta que cada conversación le sirva a alguien que está viendo esta entrevista para algo. Las redes sociales, reitero, es una plataforma tan bonita porque a veces anímicamente uno no está bien y aparece un mensaje que te sirve como que Dios te mandó ese mensaje a ese momento para ti. Y yo quiero, he creado a través del tiempo dentro de esta comunidad que las personas se identifiquen con algo. Así que, no sé, que Dios sea tu guía, que te ponga tu corazón, mira tu cámara y envíe un mensaje a esa persona que en este momento le va a servir para algo. Amor propio. O sea, ámate cada etapa de tu vida, valórate, que si tú como persona no te valora, el otro que está a tu lado no te va a valorar. El valor propio, amor propio. Esta etapa de tu vida, ¿cómo le llamaríamos si fuera una película? Un caos en la maternidad. Ay, Dios mío. Mi amor, sigue cre... ¿Tú quieres ver mi hijo? No, por ahora. Ay, Dios mío. ¿Tú te imaginas que tú estás embarazada ahora? No, mi amor, no me lo imagino. Dios mío, una mujer que estaba viendo para la República Dominicana. No, yo deje de dar el seno hace un mes, dos, años y tres meses, abusador. Yo vine a gozar. Bueno, está dándolo, dejó de dar el seno a las niñas porque sigue dándolo por ahí. Un aplauso estuvo con nosotros, Lili. Debes retomar tu canal de YouTube. Sí, pronto. De verdad, es de verdad. Debes de hacerlo. Las niñas mantienen uno ya porque queremos hacerlo ambos, el de ellas y el de nosotros. Las sacando cuentas, las hijas tú ya se mantienen ellas solas. Sí, hace rato. Tú le estás sacando... Tú vives de tus hijas. Hace rato, no. Ya va a tener su cuéntica, ya tiene su cuéntica de ahorro y su papá es muy responsable. Ya ustedes no nos pueden ver. Bye, adiós. Chau. 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 Chau.